En las últimas horas la Policía Nacional logró la captura de cinco personas, las cuales, según el informe de las autoridades, se hacían pasar por funcionarios de una entidad pública para realizar robos. En las acciones de las autoridades fue incautada arma de fuego y una motocicleta a los sindicados. En una oportuna reacción de la Policía Nacional se logran capturar estos cinco delincuentes recurrentes en el delito de hurto. Este procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Buenaventura, donde, haciendo uso de prendas de una empresa pública, ingresaron a un establecimiento de comercio para generar el hurto. De esta manera y gracias al aporte de información por la red de participación cívica y en una oportuna reacción policial, se logra la captura de los primeros dos delincuentes al interior del establecimiento de comercio. Posteriormente, en una persecución, fueron capturados los tres restantes, siendo necesarios hacer uso del arma de fuego de dotación oficial para lograr doblegar a uno de ellos, hiriéndolo en una de sus extremidades. De esta manera son capturados, también se les incauta dos pistolas, un arma de fuego y un arma traumática, las cuales utilizaron para la comisión de este hecho delictivo. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso de judicialización. Gracias. 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 Gracias.